¿Sabes qué mami? Soy yo, Juel Bender Nadie más que tú, podrá quererme así Nadie más que tú, podrá mirarme así Nadie más que tú, podrá besarme así, besarme así Besarme así Ya puedo creer que el mundo es para mí Ya puedo soñar estando junto a ti Solamente así cariño, soy feliz, soy muy feliz Soy muy feliz Tú tendrás mi mundo, mis caricias solo para ti Las noches y los días que te harán sentir Como una mariposa que voló, voló hacia mí Música Oye mi canción que hice para ti Y podrás sentir mi cuerpo junto a ti Que te hará decir te quiero solo a ti Y te quiero a ti Tú, te quiero a ti Tú, tendrás mi mundo, mis caricias solo para ti Las noches y los días que te harán sentir Como una mariposa que voló, voló hacia mí Oye mi canción que hice para ti Y podrás sentir mi cuerpo junto a ti Que te hará decir te quiero solo a ti Te quiero a ti Uuuh, te quiero a ti Uuuh, tan solo a ti Uuuh, te quiero a ti Oye, lauriqueza Yo el vender Oye mi canción que hice para ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video